Mi nombre es Ángel Villalba Salvador, soy de Zacapesco, no venimos de Sinaloa, venimos de Río Balsas, somos sicarios de los flacos. Me llamo Nicolás Rodríguez Díaz, venimos de Río Balsas, no venimos de Sinaloa, como dicen aquellos, somos sicarios de los flacos, los que nos mandó fueron los coordinadores David Sánchez Luna, su hermano Bernardino Sánchez Luna y Jesús Plácido Galindo, Benjamín Sánchez Hernández, ellos fueron los que nos mandaron a apoyar a los flacos, a pelear contra la familia michoacana, pues nos regresábamos porque nos mataron un compañero en este 8 de agosto, pues venimos rajados porque venimos a descansar por 5 días y a regresar de nuevo para llevar más gente porque nos están dando en la madre, pues gente no se dejen engañar por David Sánchez Luna, es un mentiroso, él y su hermano son los que nos dan adiestramiento, morros, ya cuando estemos grandes nos mandan a pelear contra la familia michoacana y pues gente no le hagan caso a David Sánchez Luna, es un mentiroso, nos manda a la boca del lobo a que nos maten, sí y eso es cierto, gente no le crean, todo lo que es la policía, la crack, el SICOC, todos pertenecen a los flacos, no son policías como ellos dicen, y pues todo lo que es Tula, Alcosacán, Zacapesco, Ayagotempa, Xochitempa, todos somos, todos son los flacos, todos pertenecen a ellos, y pues el... Gente, no se dejen engañar por David Sánchez Luna y su hermano Bernalino Sánchez Luna, ellos toda su vida han sido guerrilleros, pertenecían a un grupo llamado EPR y después se cambiaron de nombre, se pusieron como ERPI, toda su vida se han dedicado a matar gente, en julio 1996, emboscaron a los militares en la comunidad de Aguejote, entre Chilapa y Atlistak, y en 1998, emboscaron otra vez a los militares en la comunidad de Tepozo Lanjo, entre Chilapa y Atlistak, y en 1992 de diciembre, emboscaron a los policiales en la comunidad de Alcosacán. Gente, no se dejen engañar por esos menterosos, toda su vida se han dedicado a matar gente, todo el apoyo que le da el gobierno lo ha usado para comprarse más armas y tiros, para entrenar a más niños y ser sicarios, y ahora trabajan con los flacos. Gente, no se dejen engañar gente, miren donde nos tienen nosotros, por culpa de David Sánchez Luna y su hermano, estamos aquí. Gente, ya no se dejen engañar por David Sánchez Luna y su hermano, Bernardino Sánchez Luna, ya no manden a sus niños a que los entrenen, porque después de que ya les hayan dado entrenamiento, que crezcan, los van a mandar a pelear contra la familia michoacana, y pues eso no nos conviene a todos, porque pues los mandan a la boca del lobo para que los maten, y pues también les quiero decir que se dejen de engañar de David Sánchez Luna, porque cuando reciben un apoyo del gobierno que apoyan, él se nos queda todo y lo usa para comprarse más armas y tiros, para entrenar más niños, y cuando estén grandes los mandan a que vayan a apoyar a los flacos, y que luchen contra la familia michoacana. Gracias.